Hola familia, bueno después del viaje a Egipto tenemos la sorpresa de que en julio hacemos un viaje virtual al sur de Francia. Esenios, Cátaros, Santo Grial, María Magdalena, las cruzadas, los templarios, todo aquello que es un mito, vamos a empezar a colocarlo todo como si fuera un rompecabezas. Si sienten la llamada os espero en el mes de julio, todos los viernes de julio, en el viaje virtual al sur de Francia. Te espero.